Cuando vivo solo sueño En un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trajeto eres tú Para vivirlo lo sé Gracias por ver el video